Música Muy buenas de te de Sintas, soy Dada Solvengay, bienvenidos de nuevo canal Hoy os traigo este breve video para enseñaros como cajear los códigos de Warface Y como transferir los ítems de vuestra cuenta, es decir desde aquí, desde la página web al juego Así que empecemos, para cajear los códigos tenéis dos opciones Primero de todo tenéis que estar con vuestra cuenta logueada aquí en la página web Y entonces podéis ir aquí a la izquierda en Read&Code o si no, aquí sobre vuestro perfil Veréis un menú desplegable y vais también a Read&Code Clicáis ahí y os llevará a esta página Aquí simplemente es donde pone PinCode, pegáis vuestro código y le dais a ver contenido del código En este caso sale como que el código es incorrecto, simplemente porque no he puesto ninguno El caso es que ahora mismo no tengo códigos disponibles, aparte de aquellos que os voy a sortear Así que obviamente no voy a gastarlos en mí Porque el caso es que una vez le deis a cajear el código, simplemente se os depegará aquí los ítems que contiene ese código Y os mandará a qué servidor queréis transferirlo De manera que aquí vamos a cómo transferir los ítems Tenéis que ir igualmente aquí al menú desplegable a Mis ítems O desde aquí veis también que está Mis ítems Clicáis aquí y os llevará a esta página donde están todos los ítems que tenéis disponibles ahora mismo en vuestra cuenta Podéis poder haber incluso varias páginas de ítems Y cómo transferirlos, muy fácil Pongamos por ejemplo esto, los 30 coins estos Pues clicamos y ya se nos pone aquí En chequear los ítems de tu lista Aquí podemos elegir la cantidad que queremos transferir Como que es un bloque de 30, pues cantidad 1 Que sean 30 coins es cantidad 1 Vale, la clicamos y lo tenemos aquí Y ahora simplemente tenemos que seleccionar a qué servidor lo queremos transferir Por ejemplo, al servidor europeo Si clicáis aquí en no muestres las notificaciones en el juego Pues simplemente cuando entres en la cuenta no te saldrá el aviso de tienes estos ítems Simplemente los tendrás en inventario y punto Así que no lo marcamos Le damos a transferir Lo carga Y ya está Como veis aquí arriba los ítems han sido transferidos al juego Así que ahora simplemente queda lo que hay en la cuenta Y aquí los tenemos Una vez iniciamos sesión en el servidor al que hemos transferido los ítems Nos saldrá este aviso ahí medio y grande tal cual Nada vas a entrar, Feliciais ha recibido el ítem Así que le damos a aceptar y ya está Ya los tenemos en nuestro inventario En este caso en nuestra cuenta de coins Ya chicos, como siempre espero que os haya sido útil Os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo Chau chau